Está cargando ya la... Empece Antes ya vení a la tercera parte del video del supermercado Les tengo una buena noticia He contratado más asistentes Como se los prometí en el anterior video Tengo nuevos estantes Y además tengo 4.66 millones de dinero Y ya pasé el nivel 16 como les dije Y van a dar 200.000 de moneditas Y listo Y se ha pirado el amigo Y pues estoy, adivinen con quién Estoy con un amigo que se llama ¡Dani! Hola chicos, ¿cómo están? Recuerden que yo hice un video con él El día que estábamos jugando a los barcos A los barcos Entonces, bueno Una de las misiones que yo tengo En el supermercado Es ir a visitar a un amigo O sea, a otra persona A otra persona a su supermercado ¡Madre mía! Estoy atendiendo 2.558 personas en mi supermercado Y se nota Y se nota la verdad Se nota bastante Miren Contratemos a yo antes Porque yo vi que había muchas personas esperando carritos Estaban diciendo ¡Eh! ¡Mi carrito! ¡Mi carrito! ¡Mi carrito de compras! Y ustedes no pueden agarrar uno Bueno, y acá hay muchas personas en las cajas registradoras ¡Qué madre mía! Así que voy a ayudar con la expensa Voy a ayudar con la expensa a surtir todo Y Dani está jugando Dani, ¿qué estás jugando? Estoy jugando... Yo estoy jugando al corticón Tengo un globo estático Y tengo el avión de 20 millones Y voy ahorrando Para tener el avión de 100 millones Sí, él está jugando al corticón Yo le dije que apareciera en el vídeo Que él vaya jugando un juego de al corticón Un juego que no se le trae tanto Y que él aparezca en el vídeo Porque este juego... No sé No creo que le guste Pero es que es chévere Una persona puede hacer Su propio supermercado Como ustedes están viendo, amigos Atención Tercera parte del vídeo Del supermercado Ya tengo 5.5 millones, ¿eh? ¡Madre mía! Estoy ahorrando para los nuevos productos Porque cuando llegue al nivel 21 Desbloquearé una nueva zona Y voy a tener nuevos productos ¡Ay, mirad! Hay personas en la caja registradora ya Que tienen que pagar todo lo que compraron Pues bueno, ahí voy ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡Dios, Dios! A ver, las paletas se están acabando Las voy a surtir Y también voy a surtir ¡Ay! Llegaron muchas personas, ¿eh? Y hay muchas personas en la caja registradora Así que Los voy a ayudar con la caja registradora ¡Atención! ¡Dani, ¿cómo vas? Yo voy muy bien aquí cogiendo cada vez más dinerito Sí, yo también voy a grabar un día Un vídeo de Airporticon Recuerden que hoy a las 4 de la tarde Voy a hacer el segundo vídeo del día Recuerden que yo lo voy a hacer Y es adivinen de qué juego A Amongas Dani tiene que adivinar A Amongas B Airporticon Y C Hide and Seek Ultra ¿Cuál es, Dani? La respuesta Pues yo diría que Amor U Pues buena Muy bien Amongas Mañana voy a grabar Bueno, mañana no Yo les diría que los días Solo grabo los vídeos Los días Martes, jueves Y sábados Y domingos Solo grabo esos días vídeos Así que El jueves Este jueves Ustedes Van a tener un vídeo de Kaiju Universe En la mañana Y en la noche Van a tener un vídeo de Hide and Seek Ultra El primer vídeo en la mañana En la mañana El primer vídeo es Kaiju Universe Y el segundo es Hide and Seek Dani, ¿Tú vas a estar mañana En tu computadora? ¿Tú vas a estar mañana conectado? Pues, eh ¿Mañana? ¿O el jueves? No, mañana Para porque Yo no hago vídeos mañana Pero Porque Yo no hago vídeos mañana Pero Aunque sea que juguemos los dos O sea Bueno, voy a surtir La comida de perro Que ya se está acabando Se está acabando La comida de perro Y rápido Atención Mi supermercado Me está quedando bonito Por ahora yo diría Que me está quedando bonito Tengo Tres cajas registradoras Y yo manejo una Que son cuatro Contando la que yo manejo Serían cuatro cajas registradas Mirad El refrigerador Por ahora está así Tengo un nuevo producto Y es el pescado Y es el pescado Un nuevo producto En mi supermercado Y es el pescado También tengo Otro producto nuevo Que es Los coches ¡Ay no! ¡Amiga! ¡Uy! Había una persona Que tenía curiosidad Y si no los ayudan Con la curiosidad Lo siento Pero adiós Se van los clientes Atención Vamos a ir a la tienda central Porque Adivinen Que voy a hacer Daniel Adivina Que voy a hacer Comprar Carritos de supermercado O comprar Espacio de estacionamiento ¿Qué crees Que voy a hacer? ¿El autobús De supermercado Ha llegado No No diría ¿Tú dirías Que Que Dani Yuju Dani Creo que Dani Se quedó tragado Y pues Ha llegado El autobús De supermercado Malas noticias Necesito Que mis ayudantes Pongan Bastantes Carritos Creo que Dani Se quedó tragado Porque no habla No quiere Hablar Bueno Dani ¿Estás ahí? Dani Yuju 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 Bueno pues Dani Creo que Se ha ido De la red De la red De la red No sé Hola chicos Ahí pueden ver Mi cámara Esta silla Es tan pequeña Que no sé O sea Me siento Me siento chiquito Dani ¿Estás ahí? Amigo Les voy a mostrar Mi cámara Dani ¿Me escuchas? Subí a nivel Y me dan 10 mil De modo De merete Dani ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Dime si sí o no Estás ahí Dani Pues creo que Dani Tiene problemas Así que no sé No sé Pero creo que Está siendo Grosero en esta parte Dani ¿Por qué no respondes? Yo sé que estás ahí Uf Bueno pues sigamos aquí Vender 500 objetos Eso lo hago súper rápido Esto de obtener De vender 500 objetos Lo consigo en un minuto Buah Hay muchas personas En esta cara registra Ahora en la que yo manejo Ay no F F F F F Ay no chicos Tengo problemas Tenemos problemas Tenemos problemas Están diciendo que Se te van a escuchar ¿Qué dijiste? No le entendí Lo que dijo Dani Ahí ustedes pueden ver Mi cámara En la esquina Ustedes pueden ver Mi cámara En la esquina de arriba Pues no Aunque Aunque Bueno Yo estoy aquí En mi supermercado Entonces Bueno Uf Este me dio Mucha pastuki Mucha Mucho dinero Ustedes lo pueden ver Ahí en la esquina De arriba Hola amigos Ustedes lo pueden ver En la esquina de arriba También van a estar Viendo a Dani Dani Prende tu cámara Prende tu cámara Una caja registradora ¿Qué? ¿Una? ¿Una? Ay mirad Una persona compró Siete cosas ¿Una? Una persona me dijeron Una persona me dijo Que compro otra caja registradora ¿Qué? ¿Una? 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 Pues sí Tienen razón Los clientes tienen razón Que sí Necesito una caja registradora Porque en serio Hay tantos clientes Bueno Entonces voy a ir a comprar La caja registradora Y ya volvemos Amigos Bueno amigos Pues Dani Se ha salido De la reu Porque es que Ha tenido problemas Hace poquito Empezamos en la reu Y tenía problemas De internet Así que bueno Lo dejé ir Bueno Así que yo lo dejé ahí Entonces bueno Tengo que comprar Una caja registradora Porque mis ayudantes Le dijeron que Necesito una caja registradora Sí Y es que hay muchos clientes Que creo Le dije a Dani Que Ok listo Lo voy a invitar Que Voy a hacer que se despida Para que se despida Y voy a poder Seguir con el vídeo Aunque ya vamos A acabar también Atención Atención Esperen Si le pongo Pausa El vídeo Va a poner pausa El vídeo Y así Dani Entra Y así no tendrá Que costar tanto tiempo Atención Bueno amigos Pues no he podido Dani Tiene muy mal internet Y no ha podido Ni siquiera entrar Así que bueno amigos Hasta aquí voy a dejar El vídeo El día de hoy Si les ha gustado No olviden Dejar un super like Un like Para animarme Y volver a jugar Este juego De el supermercado Que ya tengo Siete millones Y en el siguiente vídeo Les diré Una cosita En el siguiente vídeo Que queréis Bueno No Que queréis No En el siguiente vídeo Vamos a Ya habremos desbloqueado La zona 21 Con los nuevos estantes Se los juro Nos vemos en el próximo vídeo Adiós